Buenas a todos, soy Negrandalfituno y bienvenidos chicos, un día más a mi canal, ¿qué tal estáis? Yo bien, estoy bien la verdad que jugando bastante en WoW Freaks y como habéis leído en el título os voy a dar consejitos para levear rápido porque mucha gente me está preguntando oye, estoy tardando mucho en levear, necesito que, no sé, creo que no estoy haciéndolo correctamente puede dar algún consejo y tengo varios consejos para daros, entonces ahora os voy a ir explicando cómo he leveado yo a todos los personajes, porque tengo ya 5 al 110, porque me está gustando bastante la experiencia, por cierto estoy preparando un vídeo que vais a fliparlo, os va a encantar, trolleando en vejez, ¿vale? No os voy a dar las pistas, pero lo veréis pronto. Entonces, lo que os comento a continuación es la forma en la que yo he leveado no creo que sea la más rápida, seguramente habrá una más rápida, pero bueno, os voy a dar un par de consejos y os voy a decir zonas de leveo donde yo lo he hecho y que, pues, para mi experiencia es muy rápido Entonces, vamos al lío, chicos, y ahora os doy un par de consejillos, ¿vale? Vale, estamos aquí, in the game, ¿vale? Estáis viendo a OnlyStune, el mejor picado del servidor, posiblemente del mundo, ¿vale? Eso, que no quepa duda Entonces, lo siguiente, vamos a poner mapita, ¿vale? Estoy aquí en las islas, que esto nos importa de momento Sois hordas, ¿vale? Porque no sois maricones, entonces os habéis hecho un puto horda Un puto horda, eh... Orco, posiblemente, posiblemente orco, posiblemente troll, posiblemente... No goblin de mierda, porque no sois gilipollas, entonces os habéis hecho una clase normal ¿Vale? O pues, como mucho, un elfo maricón Si sois como yo y os gusta llevar bolso, os habéis hecho un elfo maricón Yo lo he hecho porque me gusta llevar bolso Entonces, le veáis en vuestra zona, más o menos, hasta nivel 15 15 está bien, ¿vale? Al 15 está bien Al 15 podéis haceros una mazmorra, suelen haber mazmorras siempre Entonces, al 15 os metéis una mamorrilla, igual es un poco complicada Porque a veces están un poco bug Eh... y subís Haciendo misiones en vuestra zona y alrededores O por cerca de Durotar, porque si sois hordas Y tenéis la polla enorme, vais a Durotar Y por aquí, por los baldíos del sur También está muy bien, ¿vale? Subís Da igual la zona, porque los bichos y las misiones van escalando Con vuestro nivel, entonces no hay problema En encontrar la zona correcta Igual pongo el mapa grande, ¿vale? Así mejor Lo vemos todo más grande, porque el más grande es mejor Siempre Eh... hacéis misiones hasta nivel 32, 35, ¿vale? Yo normalmente subo hasta el 35 Porque así me aseguro ya, le veo Hacia arriba Al 35, ¿qué hacéis? Pues los que tenéis la polla grande como yo Os vais aquí, chicos A Vega de Tuercespina Os venís a Grongol Cogéis todas las misiones de Grongol y empezáis a hacerlas Todas son por aquí, por el nortecito Venís por aquí, esta zona de aquí Luego podéis venir a Bambala, que también hay algunas misiones Que se pueden hacer, está bien, esta zona ni la tocáis O sea, esta zona de aquí del sur, no hace falta tocarla Por aquí, del 35 subís al 42, 43 Cogéis y decís, me piro, a tomar por culo Os venís corriendo Aquí, pum, pum, a Tanaris Gachetan, cogéis las primeras misiones Empecéis a hacerlas Hay una dentro de Gachetan Que es en la arena, hay una arena Está bug, ¿vale? O sea, tú coges, completas, coges, completas Coges, completas Y subes con 4 niveles Luego, la última misión es de matar a un bicho Que en verdad, si hay 3 o 4 personas por ahí cerca Te van a ayudar a matarlo, siempre pasa igual Y como da igual que tú le des el primer golpe Que un golpe entre medias o el último Te cuente igual la misión, pues ahí está bien Luego os venís aquí justo al lado Que también tenéis misiones, subís hasta el nivel 47, 48, 50, ¿vale? Ahí está de puta madre Os venís a un golo Que a un golo podéis venir al 40 si queréis Porque como escala con el nivel no importa Pero al 50 es mejor Venís al 50, os venís aquí Al pilo, no, al alto de Mars al primero, perdonad Y cogéis las misiones de aquí Que son las de coger los cristales Matar unos dinosaurios, tal Os mandará aquí al principio Para que entreguéis alguna misioncita Pum, 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 os movéis por aquí Hacéis como 7 o 8 misiones Si os falta alguna, os venís a Silithus Aquí, esta zona de aquí Coges todas las misiones y te vienes a esta zona Esta zona del norte Ya haces como 4 o 5 misiones Subes al 58 Al 58 te vienes aquí Al fuerte Cenarion Con el cual coges el portal Que te lleva ya a tierras devastadas Te vienes a tierras devastadas Estoy explicando un poco rápido, ¿eh? Pero bueno, no importa Porque vosotros ya más o menos Aquí, pum Y te manda aquí Coge la misión de atravesar el portal Pum, atravesas el portal Llegas a Terrayende Ya, vamos a tope, ¿eh? O sea, vamos a tope Eso es el primer día Esto no podéis dejar para el segundo Y vamos a Terrayende Pum, aquí A Terrayende el de verdad Venís a Península de Fuego Infernal Cogéis aquí la primera misión Que os lleva al campamento de Tralmar En Tralmar Cogéis todos los cofres que hay por aquí Hay un cofre aquí Otro aquí Otro por aquí fuera Hay otro por aquí Y hacéis todas las primeras misiones Como 10, 12 misiones Hacéis aquí No importa Las que queráis Pum, pum, pum Aquí en Tralmar podéis hacer Incluso hasta nivel 65, ¿vale? Al 65 estaría de puta madre De la zona de Península de Fuego Porque esta zona está muy bien A Malas Si no os gusta Península de Fuego Podéis venir a Parísima de Zangar Aquí el pobladito de arriba Tiene un montón de misiones También se pueden hacer todas Estas bastante bien Si alguna misión está bug Relogueáis Y intentáis de nuevo Borráis la misión O volvéis a hacerla Puede pasar Pueden haber misiones bug Luego chicos Venís aquí Al puto Nagra A mi puta ciudad materna Venís aquí Hay una arena La arena está bug Cogéis misión Completáis Cogéis misión Completáis Pum 68 68 Coges y te piras Te vas Pum Aquí otra vez Vámonos A Orgrimar ¿Dónde coño estás? Aquí Orgrimar ¿Dónde? Pum Aquí Llegas al vuelo Te subes aquí al vuelo A la zona de... Aquí A la zona del vuelo Creo que es esta No me acuerdo muy bien Porque Orgrimar es una puta mierda O sea, está muy mal hecha Os venís a la zona del vuelo Cogéis el Zeppelin Os vais a Rasga Norte En Rasga Norte Empecéis a hacer misiones ¿Dónde es la zona buena De hacer misiones en Rasga Norte? Os lo voy a fijar ahora mismo Llegáis a Tudor Boreal ¿Vale? Inevitable Porque el Zeppelin llega hasta aquí Es una puta mierda Empiezas a coger cofres Aquí Hacéis las primeras misiones Hacéis como 7 misiones Aquí O 4 De 4 a 7 misiones Y cuando eso te casas Y es de las del final O sea, que todo lo demás Y es una que se coge aquí Y hay un esqueleto aquí gigante De un dinosaurio Y es hasta Buche Creo que es la única Que encontré yo aquí Luego coges todas estas misiones De aquí Las haces por aquí Por esta zona Pum Vienes aquí Otra vez Pum Por aquí Por el campamentito Pum Vuelves Coges estas de aquí De la zona esta También Pum Las haces todas Vienes aquí Hay un poblado también Creo que es este O este O este Y pum Las haces todas también De aquí sales Al 60 Y 78 No De aquí sales al 80 De aquí tienes que salir al 80 Y al 80 te vas a puto Pandaria Vas directamente a Orgrimar otra vez Pum Aquí A puto Orgrimar Hablas con el hijo puta de aquí Dentro Del centro Sales para afuera Y fuera de Orgrimar Aquí Hay un puto cepelin volando Te vas a Pandaria Al 80 te vas a puto Pandaria En Pandaria Chicos Os voy a explicar donde le vean Pandaria Vas a Bosque de Jade Es la mejor zona para le vean En Arboretum Hay 24 misiones Las coges Las haces todas Todas las putas misiones De Arboretum Están todas perfectas Excepto una Que es Tabug No importa Tú las coges todas Las haces todas Son 24 en total Se hacen en esta isla de aquí Y en esta zona de aquí Es que son súper rápidos además Luego Si te falta algo Para subir al 92 Que es el nivel perfecto Para irse de aquí Te vas aquí Al desierto de Pavor También hay misiones por aquí En este vuelo del medio Coges Hay como unas 80 misiones para coger También es súper rápido de hacer Un poco más complejas Porque hay más bichos juntos Pero se puede hacer perfectamente Te haces las que puedas Hasta el nivel 92 A nivel 92 ¿Qué haces? Te piras aquí Otra vez A un puto Orgrimar Que está más mal hecho Que tu puta madre Llegas aquí Al Valle de la Sabiduría Y coges el portal Que te lleva a Draenor En Draenor ¿Qué haces? Pues comerte un buen Quintanas Vienes aquí ¿Dónde es? Aquí Pum Draenor Llegas a Draenor Chicos Y acabas aquí En una puta ciudadela Que no sabes ni qué mierda es ¿Vale? Y la mayoría de las misiones Las coges Las coges todas Excepto una Que te da el jefe de guerra ¿Vale? Esa no la cojas Porque se te puede buguear Y es un coñazo Empiezas a coger cofres Al 92 Ya cada cofre que coges Te da un objeto Que puedes transformar Para ti mismo Y sales súper equipado De aquí Nota mental Chicos Antes de Bueno cuando llegas a Draenor Si es tu primer personaje Es perfecto ¿Vale? Llegas a Draenor Voy a enseñaroslo rápido ¿Vale? Vamos a la ciudadela Es que os lo voy a enseñar rápido Para que lo tengáis en cuenta Esto es importante Mira tú llegas a la ciudadela Esta de mierda Es basura ¿Vale? Pero Es importante saberlo Mientras se carga a la pantalla Os voy a cantar una canción Es broma Esto es un consejo Para intentar subirlo Lo más rápido posible Es posible que hayan Otros métodos Si sabéis otros más rápidos Me los dejáis en los comentarios Perfecto ¿Vale? Yo votaré para que la gente lo vea Y eso Y Os voy a ir explicando Desde mi experiencia ¿Vale? De como yo he elevado Todos los personajes Como he ido subiendo yo Carga por favor Barra de carga No quiero enfadarme Ve rápido Estoy intentando grabar un vídeo No voy a hacer ningún corte O sea no voy a editar este vídeo Soy tan hijo de puta Que voy a dejarlo del tirón ¿Qué me contáis chicos? Contadme en los comentarios ¿Qué tal la cuarentena? ¿Vuestro problema de gonorrea? ¿Ya está bien? ¿O seguís aún con dolores internos? Por favor Barra puede descargar La ciudadela es una mierda Draenor chicos Es la peor zona de todas Hay bastantes misiones bug ¿Vale? Lo bueno sería Hacer las Perfecto Gracias Ciudadela de mierda Esquerosa Vale Venís aquí chicos Este es la ciudadela Decís esto que mierda es No importa Es basura Llegáis aquí Pum Al lado de donde está La piedra de hogar Este tío ¿Vale? Este de aquí El comandante Drectar es el que no tenéis Que coger sus misiones Yo mira ni las he cogido Puedo cogerlas ahora Pero no lo voy a hacer Porque me da puto asco Tenéis un cartelón Tenéis estas misiones Estas Estas de aquí del goblin Vale Pues venís aquí Donde está la piedra de hogar En teoría Y aquí hay como una especie De mesita Para mejorar tu acampamiento Que eso no importa Porque es asco Vienes aquí Coges de aquí unos suministros ¿Vale? Ahora que abren los suministros Yo ya no los tengo Porque ya he pasado de Ciudadela Pum Y con esos suministros Vienes a este hijo De la grandísima puta Que está aquí Y compras esta poción De aquí Pum 20% de experiencia Dura una hora Te podrás comprar un par ¿Vale? Yo te consigo Que te compres dos Si puedes comprarte más Te compras más Pero te da igual Pues te tomas una Nada más llegar aquí Y te vas a hacer Puntos de invasión Puntos de invasión Que son Negrandalferes Gilipollas Si lo soy Mirad Esto es un punto de invasión Esto cada vez que hagas uno Subes un nivel Es decir Del 92 al 98 Tienes que hacer uno 6 7 como mucho Igual alguno no te da un nivel entero Vas buscándolo ¿Vale? Pum Otro aquí Vas buscando por aquí Hay otro aquí Otro aquí ¿Vale? Van saliendo por el mapa Tienes que ir moviéndote Descubriendo zona Y haciendo los puntos de invasión Con la poción tomada Al 90 A ver que me acuerde Del puto nivel de la poción ¿Vale? Esto hay que timearlo ¿Eh chicos? Hasta el 99 Al 99 chicos Tenéis que llevarla en el inventario ¿Vale? Porque al 98 Os piráis otra vez a Orgrimar Os piráis a Orgrimar Y empezáis con las Con las misiones del arma artefacto Arma artefacto Es la que tengo yo Que vas Vas mejorando Y esa arma ya no te la cambias nunca más Entonces empiezas con las misiones De arma artefacto El puto Orgrimar A ver si podemos volver a Orgrimar Porque soy un poco retrasado ¿Vale? Entonces en la zona de fuera de Orgrimar Aquí tendrás una misión La coges y empiezas con el arma artefacto Pum Te mandan por aquí Por aquí Por aquí Hasta el barco Pum Te mandan volver otra vez a Orgrimar Hablar con hijo de puta del medio Pum Hablas con él Perfecto Y luego ya Tienes que hacer la misión De la sede de tu clase ¿Vale? Acordaos que al 99 Antes de subir al 100 Os tomáis la poción otra vez Porque esa misión Esa poción Sigue contando Y hay que aprovechar El máximo tiempo posible Luego Ya os mandan a las islas ¿Vale? Después de eso Os mandan a las islas Consejo Para mí Por experiencia Asuna Es la zona más complicada Porque hay una zona Que es esta Que es la del principio Que es muy difícil Hay muchos bichos juntos Pegan mucho Y tú tienes muy poco equipo Porque vienes de Draenor Que es una expansión de mierda Entonces vienes con un equipo de mierda Os aconsejo que empecéis por Tormenjin Está muy bien Balsara está muy bien Para empezar Cualquiera de las dos sería perfecta Luego os hacéis Bueno Os hacéis Balsara Y luego Tormenjin O Tormenjin y luego Balsara Están muy bien Luego os hacéis Monte Alto Que está guay Y El último Asuna Porque es la más difícil La más compleja Luego ya la última Os hacéis Suramar Porque si no No podéis ir antes Yo ni siquiera la tengo descubierta Porque me suda la polla Y porque es mi segundo personaje Y no me hacía falta Subir la reputación con esta Chicos Después de eso Tenéis que subir a Amistoso ¿Vale? Con las cinco facciones ¿Para qué? Para veniros a Argus Argus es la zona donde La zona definitiva Donde hacéis invasiones Como esta Punto de invasión Que os dan Argunita velada Que es una moneda Que os sirve para Bueno Esto al 110 ¿Vale? Pero esto es una guía de leveo Así que esto nos importa ¿Subís a Amistoso con todas? ¿Para qué? ¿De gran alférez gilipollas? No, mira Te dan un silbato chicos Que llaman silbastro maestro de vuelo Con esto puedes ir volando A cualquier sitio Yo lo Aquí no sé si servirá Igual sí que sirve No, aquí no Vale, solo en las islas Tú lo usas Y lo que haces Viene un grifo En cualquier parte del mundo Que estés De las islas Y te recoge Y te lleva al vuelo más cercano Para descubrir un vuelo Que igual no sabes dónde está Estás un poco cerca Lo usas y te lleva Y eso son ventajas luego Para descubrir todo el mapa Y todo No me quiero liar mucho más chicos Yo creo que Como consejo está muy bien Del 98 Al 110 Pues ya le veáis En las putas islas Si veis una Eh, fuck Aquí Si veis alguna misión de mundo Que podáis hacer En plan Porque van saliendo Igual que las de Draenor Las hacéis Porque os va bien Pero acordaos siempre De subir a Amistoso Siempre hay que subir a Amistoso Con todas las fracciones Y si no No podréis ir a Argus Y eso es una putada Pero Amistoso subís En nada Haciendo la misión primera Y luego querida Es que Ya lo he hecho mal Porque quería explicar una cosa Antes de venir a la Draenor Para enseñaros esta mierda De los recursos Y ya me ha salido mal Voy un momento a Talarran Y os explico El cómo Mandar Cómo ir a las islas ¿Vale? Pues yo soy un rogue asqueroso Maricón Y os voy a enseñar cómo Desde mi sede Cómo tenéis que ir a las islas Porque hay gente que no lo sabe tampoco Y me lo están preguntando Y yo Pues os hago este vídeo rápido ¿Vale? Aquí está la sede de los picaros Para quien no lo sepa Ahora ya lo sabéis Ya esto no No está oculto Por favor Puedes nadar normal Hostia Qué retrasado Vale Pues chicos Tenéis un cartelón en vuestra sede De clases Aquí solo hay picaros ¿Vale? En esta zona solo hay picaros Porque solo dejamos entrar maricones Entonces llegas aquí Y tendrás tres pestañas ¿Vale? Misiones Seguidores Y Otra aquí Pues en la otra Tú seleccionas Donde quieres empezar a hacer las misiones Acordaos de Empezar por las fáciles No por las zonas Que es la más complicada Si no lo vais a pasar mal Como yo lo pasé mal al principio Pues yo dije Voy por orden de izquierda a derecha Y me las hago Pues muy mal Eh... Vale Y otro consejo Si no es vuestro primer personaje Chicos Podéis Eh... Pum Pum Aquí Si no es vuestro primer personaje A ver Realización Cámbiame la página Pum Aquí lo tenéis Joder Es que soy una bestia Tenéis esta poción ¿Vale? Esta poción son 300 puntos O sea 300% de experiencia Durante una hora Consejo Consejo Si tenéis Un 110 Podéis ir a Pandaria Pandaria es este señor ¿Vale? Mirad Os lo voy a enseñar porque es muy fácil Mirad donde está Al lado de la De la De la muralla Respaunea La gente lo tiene muy timeado O sea la gente La gente va y lo mata a CD Pues os puede soltar la poción ¿Vale? La poción Está aquí Os la puede soltar Y son un 300% de experiencia Y diréis Pero eso Sale rentable Si os lo tomáis al 35 ¿Vale? Que es cuando vais a tu espina Hacéis todas las visiones Y antes de entregaros La tomáis Subís Una barbaridad O sea Os podéis subir al 60 Perfectamente Solo con tu espina Es verdad que en la página web Del servidor Creo Que se compra por un euro y medio O un dólar y medio O algo así Pero yo no la compraría O sea yo si tuviera un 110 La farmeaba Luego me he puesto aquí La de Draenor Por si queréis leer lo que hace Pues un 20% De experiencia Que os viene bien Y si tenéis reliquias Pues ya perfecto Y por último chicos 2.110 suscriptores Sin subir vídeos De hace 3 meses He hecho algún directo De mierda Y este vídeo Pues para eso Y un vídeo que os voy a traer Pero bueno Estáis flipando 2.110 suscriptores Es una locura Y ya está chicos Que aquí Suscribiros ¿Vale? Si no os cuesta nada Si estáis viendo este vídeo Pues sois un normal Si no me conocéis Y eso Que os traeré un vídeo Muy bueno Muy bueno En un par de días O tres Que estoy editando Estoy editando Ya está chicos Consejitos Consejitos para Para el WoW Que mejor que Que esto Para poder levear A gusto en este servidor Creo que me he enrollado mucho Chicos Me voy a tomar por culo Voy a meterme Voy a meterme por el coño Un poco de Coca-Cola Que me la he ganado Nos vemos Por WoW Freaks Si queréis Hermandad Me susurráis chicos OnlyStune El mejor pícaro del servidor Y cada día El de más gente Nos vemos Hijos de puta